¡Suscríbete al canal! Una confusión ya con los números muchachos que... ¿Qué les digo? Pero lo importante es que quiero buscar comida. Quiero buscar preparaciones para comida, quiero buscar ollas, quiero buscar cacerolas. Quiero buscar cuencos de ensalada. En fin, quiero llevarme cosillas para la cocina. Así de miedo tengo. Energética no voy a tomar hasta que se me quite por completo esto. Eso tenganlo por hecho. De hecho ni siquiera voy a tomar mate por el susto. Pasta de tomate. Me está dando un hambre. Comer un chicle por mientras. Qué manera de tener energéticas, la verdad. Fue como si me hubiese tomado lejía, yo diría. Bueno, a ver. Tomamos un juguito. A lo mejor eso igual nos ayuda. ¡Leche! Eso podría haber tomado. Tenía una sobredosis. Tal vez la leche me hubiese ayudado en algo. Igual son suposiciones súper tontas las que estoy sacando, pero... ¿Qué les digo? ¿Qué les digo? Cuán con ensalada. Saco de arena. ¡Uf! Pero de los casos, crema de cacahuate, una mermelada, cualquiera de esas cosas, me las mando sin pensar. Saco de arena. Saco de arena. Está el abravicarme, puede ser útil. Pero de momento yo diría que lo que está mostrándome el juego para seguir... Triple seco. ¡Uf! Vermut seco. Lo que me está mostrando el juego en el fondo... Es que probablemente la solución se encuentre en pescar. No le veo otra alternativa muy... De hecho, me estoy intentando. No le estoy viendo otra alternativa mejor. Pescar y ver un poquito lo de la agricultura y eso. Porque mientras ordeno me va a seguir dando hambre. Eso es un hecho. Y los jugos no van a ser para siempre. Se me van a ir acabando en algún minuto. No creo que me pueda dar una sobredosis por jugo, ¿no? Esperemos que no. Mantequilla. Ojo que este tarro de galletas tiene cosas adentro. Igual están todas podridas, pero como echarle un ojo uno nunca sabe. No, lo dije mal ahí un momento. O no, sí, lo voy a llevar. Aunque tenga 20.000 ollas, las voy a tener todas en la cocina. Esto me lo puedo comer. Fuf, picarada de carne podría ser útil. La verdad es que sí. Tomemos otro jugo. En este minuto los jugos son los únicos que me están salvando de morir de una sobredosis. Música 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 Botella de cerveza limón Igual lo de la sobredosis es de un mod, por si acaso muchachos Si ustedes están jugando sin mod o más vanilla No les va a pasar A él pueden mantenerse con energética forever De qué es esta caja, mascarillas No les va a pasar Uy, que hartas cosas Papel de aluminio tengo entendido que sirve para otro tipo de cosas Pero lo llevo por... Miren, la cocina de repente Uno no sabe No, copas no Después de lo vivido es como si no hubiésemos aprendido nada Copas no A ver, está muy oscuro aquí A ver, está muy oscuro aquí La matera Manteca de cerdo Jrabearse La comida de perro La verdad es que cada vez se empieza a ver más tentadora No les voy a mentir Al pasar el tiempo cada vez se ve mejor Pasta Esto está bueno La pasta está bueno Nos falta un lugar donde tener como una especie de minibar Ahora que estoy viendo todo lo que tengo para beber Esta bandeja también es útil Tengo pastas y tengo salsa de tomate Con eso ya me podría preparar algo Así que es verdad Un montón de chicles Aquí es cuando uno tiene que tomarse el jueguito como más con cuidado Ser cauteloso Una tetera Maldes para queso De momento no Muy aburrido Perdón Perdón amigo Pero es que La vida está compleja Colorante como estible Bien 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 Gelatina Me sirve también Gusanos Cubetera vacía para hacer hielos Miren Paquete de malvadiscos También está bueno eso Tenemos opciones Pocas Pocas pero tenemos Pocas pero tenemos Oye no me había fijado en la cantidad de materas que tengo Asesinas que me las puedo comer de inmediato Arroz 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 ¿Dónde puedo llevar el arroz? Aquí Arroz Estoy nervioso La chicle que veo Lo voy a hacer Voy a hacer que se lo coma Porque está En su peor minuto En su peor momento Y ahora toca estar concentrado en otras cosas Pues amigo Hanamichi No sé si estás aburrido o no ¿Qué es esto? Es un millón de manzana Fueron Salsa Keptu Unim 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 Estoy concentradísimo Sobre azúcar Ah, el sartén tendría que venir por él Luego Se me fue la sobredosis al menos Eso ya es bueno Cita de T No sé dónde dije la otra Ah, bueno, hasta aquí Cuchara puede ser útil No se juntan No se juntan No, por ahí Por ahí yo creo que estaríamos Evidentemente tengo que seguir viniendo Si hay un montón de cosas que me tengo que llevar Pero Pero, 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 pero Ya al menos creo que me puedo cocinar Algo con todo esto Debiese poder Un problema No tengo tanto almacenamiento Cerca de la cocina La cocina debería Debiese estar aquí en la mitad En una isla Entonces así me toma todo esto De hecho esa remodelación Yo creo que la voy a hacer sí o sí Basta 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 Con toda esta olla Puedo alimentar un ejército Pero bueno Si las traje toda vez por algo Agregando cosillas Agregando cosillas No lo veo tan claro como en su momento Lo vi No lo veo tan claro como en su momento No lo veo tan claro como en su momento No lo veo tan claro como en su momento Ojo que hay cosas que sí pide cuchara. Es importante tener una para revolver. Jito con la cuchara. A ver, esto de una vez ya por todas. Descubrir si esto está bien. Pobridísimo. Galletas de azúcar. Esto al parecer nos echa a perder. Envenenamiento, ¿se imaginan? Aquí queda ahí al medio de momento. No me preocupa, la verdad. A ver, tengo acceso al... Sí. Pero necesito a esto, por ejemplo. Preparar cacerola con pastas. ¿Y dónde quedó la cacerola? En mi inventario, ¿no? Sí. De pasta de tomate como condimento. Ketchup, aceite, salsa... Bueno, esta podría estar bien. Pero... De pasta de tomate. Añadir condimento al azar. Haz lo que tú pretendas que está bien. Ahí va saliendo lo que le agrega. Le acaba de agregar mantequilla ahora. Manteca de cerdo. Salsa picante, creo que era eso. Fuf. Ah, el aceite está bien. ¿Por qué me obliga a añadirle un vino? Bueno. Esto va a quedar horrible. Le voy a dar sobredosis comiendo fideos. ¿Por qué solo vinos? Ya. Básicamente ya no le puedo agregar nada más. Entonces... Encendemos. Miren la cantidad de ingredientes que tiene. Está burbujeando. Está burbujeando. Un poco más. Un poco más. Listo. ¡Ah, amigo! ¿Preparar en dos cuencos? ¿Por qué veo uno solamente? ¿Y el otro? Ah, bueno. Aquí está. A ver. No están... No me apagué la cocina, ¿sí? Sí, se la apagué. No están del todo mal. Tampoco están espectacular. Pero mira. Es que lo que más nos va a servir... Sinceramente va a ser pescar. Si no hay de otra. Es esa. Lo otro que estoy pensando es... Meter los libros todos al azar. Así nomás. Y ya lo ordeno cuando estoy aquí. Veo cuáles están repetidos, cuáles no, etc. Pero así apuro más el proceso. Porque si llega a aparecer cualquier emergencia... La que ya no tenga que alimentarme... No tenga cómo pescar... Pueden pasar muchas cosas. Necesito tener ese bus... Apto y preparadísimo para salir. O igual... Igual tras cámara podría tal vez... O ahora traerlos todos y tras cámara ordenarlos para no... No estar dando tanto la lata con el tema. Podría ser. Podría ser una solución digna. No, tú no tienes agua. Ese es el problema de este baño. Todavía no le he hecho una adaptación como corresponde. El agua está acá. Extremadamente aburrido. Mira, qué bueno porque justo estamos en el lado de los libros. Entonces yo vengo... Y te digo... ¿Por qué te aburras si podemos hacer eso? Qué mágico. Qué mágico momento. Básicamente no me quedaría ningún libro. Me voy a meter todo revuelto y ya luego... Con tiempo y descanso... Me encargaré de ordenarlo y acomodar todo. Lo mismo aquí en la... Uy, cómo sonó eso. Lo mismo aquí en la cocina. Lo mismo aquí en la cocina. Así yo creo que iría. Vamos a buscar más libros. Vamos a buscar más libros. Libros y revistas. Después, eventualmente, me voy a llevar todos los tragos, jugos, todo eso. Es que el orden... Poco a poco. No, que en realidad las cosas de cocina... Me las voy a llevar después, sí. Ahora me interesa llevar libros y revistas. A medida que vaya desocupando... Van a terminar apareciendo un montón de cosas que ahora... Como voy un poco más rápido y son tantas imágenes y tantas cosillas... Sí se me pueden llegar a pasar por alto, pero a medida que vayamos limpiando poco a poco... Todo va a estar en su lugar. Son las cosas de paciencia esto. Son las cosas de paciencia y saliva. A ver... Miren estos, por ejemplo, se me quedaron... ¿Qué son? Paquete de frijoles y paquete de garbanzos. Ahí tengo buenas comidas. De hecho, pastas todavía me quedan. Tengo comida, de todas formas, pero... Siento que es fundamental la misión de dejar desocupado esto. A ver, igual estoy haciendo una estupidez. A ver, según... Pú, pú. Cómo se me quedaron. Pú, pú, pú. Pú. Pú, pú... No, no, no. Que la cantidad de libros, la verdad, es... de locos. Una verdadera locura. ¿Dónde están mis días de pesca, tranquilidad? Nada, una vez que esté ordenado. Una vez que esté ordenado, lo recuperamos todos juntos. Digamos al peso. ¿Qué montón de libros? Pero es que hay mods que agregaron muchísimos, como todo eso de las inteligencias emocionales. Es como si fuera una cadena nueva agregada de libros. Más todos los que tienen que ver de revistas y otras cosas. Bueno, sería por ahí. Y aún falta más de la mitad en libros. Después tocará ver cuáles son todos los repetidos y hacerles catapum. Quemarlos. Voy a disfrutar, de hecho, cuando los esté quemando. Ni siquiera voy a respetar que sea libro, revista. No, eso lo veré ya tras cámara. No me voy a complicar más. Son demasiados, chicos. Creo que esto sería lo único que le podría reclamar al mod. Que vuelva tan complejo, tan complicado el querer ordenar libros. Pero sería lo único. Nada más. Todo lo demás lo encuentro espectacular. Todo lo demás lo encuentro. Lo llenamos con un poquito de revista para no llegar a tener problemas de peso. Entre medio y un par de revistas siempre es bueno. Aunque es difícil que tenga problemas de peso, la verdad. Como que el estante está bien diseñado para poder llenarse de libros. Como debiese ser. Me voy a quedar sin espacio. Ay, qué locura. Ay, qué locura. Qué locura. No, igual tengo el otro estante todavía. Cuando ya ordene todo esto, yo creo que me voy a quedar hasta con un tercio de lo que se veía en el camión. Menos, 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 menos un octavo, yo diría. Fácil. Demasiado contenido repetido aquí. No, tú no. Qué locura. Que me queda más de la mitad de libros. Fácil, fácil. Fácil más de la mitad. Y ha llenado una cantidad de espacios. Bueno, también es porque están muchísimo seguramente repetidos y tengo que agregar más cajas. Que de hecho, para ser honesto, yo creo que antes de seguir con el libro vamos a hacerlo de las cajas. Si no, no vamos a tener dónde dejar cosas. A ver. Y en teoría tengo las dos. O sea, tengo las dos, tengo las cuatro. Una. O sea, tengo las dos. Uy, qué pesan estas cosas. Acabo de fijar en algo. Ah, no, no cabe. No cabe por el largo. Soy ridículo. Ah, bueno. Igual me llevo un montón de más. Si no era necesario tanto. Me pasé. Me pasé. Perdón. Perdón. Y ahora sí. Carpintería. Caja de madera. Y ya. Entonces serían esos. Las voy a rellenar. Si llega a haber problemas de espacio voy a terminar sacándolo bastante y poniendo aquí en esta pared más de estas cajas y ya. Se acaba. Se acaba cualquier tipo de problema. Y queda muy poco tiempo de capítulo así que me gustaría carpintería, suelo de madera. Avanzar un poquito con este detalle. ¿Para dónde vas, payaso? Ojo que luego puedo poner recolectores también de agua en estos lugares. Y va a quedar bien. Tener algo como un poquito más afuera. Es bastante buena idea. Carpintería, suelo de madera. Como se nota la diferencia de esto con esto. Pero bueno, ya está. Y ya está. Carpintería, suelo de madera. Así que ya saben chicos, tras cámara voy a hacer lo de los libros. Porque si no voy a estar mucho tiempo. Y va a ser algo demasiado tedioso, definitivamente. Van a hacer capítulos ordenando libros, así que no les voy a hacer pasar por eso. Ustedes quédense tranquilos. Carpintería, suelo de madera. Pues quiero ver la forma de tratar de hacer como una especie de techo ahí elevado. Podría hacer pared acá, alta, y ya con otra altura relajarme. Carpintería, suelo de madera. Poner pared acá y sobre esta pared poner el techo. Quedaría bien la verdad. Quedaría bastante bien. Al menos ya tenemos la intención de los libros. Tenemos más o menos pensada la casa como para organizarla. Tengo unos fideos preparados. Tengo más comida para preparar. Y ya nos morimos de sobredosis, que es lo más importante, yo diría. Yo diría que eso es lo que nos mantiene con vida. El hecho de saber que nos morimos de una sobredosis. Carpintería, suelo de madera. Avanzaba bastante la zona de armamento. Aquí va a ir todo lo de fuego. Aquí va a ir todo lo de medicina. De esta hora que lo pienso, esto va a terminar siendo como un segundo piso. Y en el techo del segundo piso va a quedar espectacular. Sí, 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 sí. Podría poner aquí una escalera así, aprovechando que es más largo. Y, N, o ambas, así. Hasta ahí. Y que quede la pasada del techo de acá arriba. Podría ser una opción también. La verdad es que no estaría mal. Casi terminamos el techo. ¿Cómo quedamos de clavos? Uy, ya ninguna caja de clavos. Estoy en lo último de los clavos. Bueno, en realidad tengo clavos sueltos. Es que abrió la caja recién de los clavos, pero... Tenemos con qué trabajar. Yo creo que se alcanzan a tapar los dos techos, la verdad. Con esos clavos. Igual no, pero bueno. Ya vamos a tener esto bien cerrado. Con eso ya me apaño bastante. Y ya tenemos las zonas para guardar cosillas. Que básicamente arriba estaba remodelando por lo mismo para poder guardar todos los libros. Y aquí ya va a quedar... Un almacén, pero enorme. Si saco lo de los libros, lo de cocinar, el armamento de fuego... Aquí el resto yo creo que me entra, pero fácil. Uno podría dejarlo 100% para la electrónica, ya que este no da abasto. Pero ojo, no da abasto por espacio más que por peso. Así que habría que ver. Habría que ver, muchachos. Lo que sí, el episodio de hoy ha llegado hasta aquí. Espero que les haya gustado. Lamento si fue un poco tedioso el tema de los libros. Prometo que lo haré tras cámara, lo solucionaré. Y si no lo llego a hacer... Bueno, en los siguientes capítulos hacemos otras cosas. Adelantamos otras cosas y evitamos los libros hasta que ya pueda tener el tiempo para ordenarlo tras cámara, muchachos. No se preocupen ustedes. Si quieren tener más contenido de mi canal, está la lista de reproducciones. Ahí se meten nomás y pueden encontrar variados juegos. Últimamente estoy jugando un poquito de todo. De hecho, y también hay series ya más antiguas que se acabaron. Hay de RAV, de PROJECT también otra que se terminó. Ahora, en la actualidad estamos en una de Minecraft con otro de streamer. Estoy en esta de PROJECT y estoy en una de PALWOOD. Así que hay contenido para rato, muchachos. Cuídense mucho. Un gusto que se hayan pasado por aquí. Que hayan llegado hasta este momento, si es que lo hicieron. Suscribirse, darle a like, comentar, compartir. Que eso me llena de felicidad. Y nos vemos en un próximo video. Cuídense mucho, por favor. Que la vida está peligrosa. Fuerte abrazo. Bye, bye.